Oye, estaba pensando yo que ya podemos decir que estamos en racha, ¿no? ¡Cuatro semanas seguidas! ¡Cuatro semanas seguidas con Video Back! Video Back Hoy en Grandes Misterios de la Vida nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que en casi 100 Video Backs que llevamos ya, aún no hayamos reseñado ni una sola película del sujeto que protagoniza la de hoy? Don The Dragon Wilson. Un señor que era campeón de kickboxing, que pegaba fuerte, yo de hecho no me metería con él porque seguramente me la llevaría, el tío con la cara y curtía, que a finales de los 80 comenzaba a hacer películas y de hecho hasta hoy sigue por ahí. Sí, películas de serie B, bueno, B-minus, que se podría decir, o sea, espectaculares y la de hoy es una película fantástica para comenzar. No sé, hay muchas películas de este señor que podrían tener sitio aquí, pero la que vamos a hacer hoy es espectacular porque, bueno, ya la vais a ver. Copia bastantes cosas. No es una película italiana, es una película estadounidense del año 1994, titulada Ciber Tracker y conocida en España con el titulazo, traducción perfecta. Ciber Ejecutor. Ciber Tracker. Ciber Ejecutor. Está perfecto, ¿verdad? Ciber Ejecutor. Comenzamos con un impresionante garito ciberpunk a lo Blade Runner. Hola muchachos, pasará el mar de seis. Tenemos de todo cerveza, whisky, crack, heroína, cocaína. Al parecer unos maleantes pasan el rato allí. Es el arma que usé para cargarme a aquel viejo. No dejamos ninguna pista. Y sí, amiguetes, entra en el garito la copia más cutre de Terminator que he visto en mi vida. A ver, espérate, ¿el Terminator es Will Ferrell... ¿Calvo? Soy la unidad 7 de la División Federal de Ejecutores. Pon eso otra vez. Soy la unidad 7 de la División Federal... No, la película... Después de eso, la película no puede seguir. No puede seguir así como si nada... Hostia, ¿eso qué es, macho? Hombre, lo bueno de esto es que a peor... A peor no puede ir. Vas a ser ejecutado ahora. Soy inocente. Al tipo equivocado. Hostia. Hostia, que sí que se puede ir a peor, ¿eh? Pues sí, Robocop y Terminator del chino en uno. O sea, espectacular. Pues sí, familia, tenemos un cruce entre Robocop y Terminator, todo muy de pacotilla. Pues similar al argumento de Robocop, tenemos una corporación privada que, digamos, que ha comprado parte del gobierno... ...y ha creado estos robots que se encargan de apresar y ejecutar a los delincuentes. Y como veis, hay un movimiento ciudadano que está completamente en contra. Señoras y caballeros, silencio. ¡Eh! Pero ese no es... Sí, amiguetes, Richard Norton y Don de Dragon Wilson interpretan a dos agentes de seguridad de un senador que está a favor de estos robots. Y como podéis ver, la gente se está manifestando en contra. Por otro lado, tenemos a un grupo terrorista que quiere acabar con los robots a cualquier precio. De hecho, están a punto de atentar contra la vida del senador. Mientras esta periodista buenorra hace preguntas afiladas al senador, comienza un tiroteo. ¡Tiene un arma! Como podemos esperar en una producción de este tipo, la acción es lamentable, pero eso sí, puñetazos, disparos y explosiones... ¡Tol rato! Por supuesto, Don de Dragon Wilson abate a los terroristas. ¿Por qué la puerta de conductor tiene rampa? Se cree que los terroristas son miembros de un grupo secreto radical opuesto a la justicia por ordenador. Esta científica parece estar afectada por la muerte de los terroristas. Quiero presentarles al agente Eric Phillips. Él es el cerebro de nuestro servicio secreto. ¡Buen trabajo! Parece que a Richard Norton no le cae muy bien Don de Dragon Wilson. Tú y tu grupo de servicio secreto no sois más que una fachada. Mucha atención a lo que viene ahora porque los guionistas de esta película aciertan el futuro, nuestro presente, con una precisión... ¡Ni Nostradamus! ¡Coño, la han clavado! ¡Una asistente virtual como Alexa y similares! ¡Coño, ahí la han... bueno! ¿Una copa así? La verdad es que no debería. Está bien, pero solo cinco grados. ¡Eric, he dicho que cinco grados! ¡Esto es demasiada percepción! Claro, ¿quién no ha emborrachado alguna vez a... a Siri? ¿Qué es lo que iba a decir? Que me quieres. Allí. Alnes 4000, así me llamo. No exagere, es decir, no se pase. Parece que nuestro protagonista está súper, súper traumatizado porque su esposa le dejó por culpa de su trabajo. Y ahora vemos cómo secuestran a la científica y llaman a Eric, nuestro protagonista, en plena noche. Por supuestísimo, el senador es malvado, ¿eh? No tiene escrúpulos, como todas estas películas, y ejecutan a la científica delante de Eric. Él, por supuesto, reacciona. No dispares, el edificio no está vacío. Quédate conmigo, Ross. ¿No dispares, el edificio no está vacío? Como de pronto, por algún motivo, nadie puede disparar, no sé por qué, el bueno de Eric, pues claro, pues escapa, liándose a puñetazos con todo el mundo. ¡Oh, qué patada tan realista! Por supuesto, le cuelgan el asesinato de la científica a nuestro héroe. Se emite una orden de busca y captura contra Eric, que parece una hoja de personaje de Mortal Kombat, y claro, el pobre, pues se convierte en un fugitivo. Por cierto, ningún policía le dispara, ¿será porque hay gente en el edificio? Nos pasamos un rato viendo persecuciones, disparos, puñetazos y explosiones, hasta que por fin llega lo bueno. Por supuestísimo, mandan al Terminator de saldo a por Eric. Soy la unidad 5 de la División Federal de... 5 de la División Federal... Y yo en serio ya, ¿eh? Lo de la placa, no lo saquéis más. Ya está, ¿eh? Vamos donde, Dragon Wilson. Ahora tienes que saltar sobre el capó. Muy bien, salta, gira, giras... ¡Espectacular! ¡Corten! Por supuesto, Eric revienta al Ejecutor. Según vemos, tienen el poder de autorregenerarse tocándose la herida. Así que la persecución sigue en un camión de bomberos. Soy la unidad 5. Soy la unidad 5. Ya, ya, la unidad 5, ya. Nuestro héroe salta del camión en marcha y así sí, acaba con el Ejecutor. No sé por qué. Ejecutado. Vas a ser ejecutado. Vas a ser ejecutado. Vas a ser ejecutado. Ejecutado. Y en ese momento es secuestrado por el grupo terrorista anti-robots. ¡Soy actor! El presidente de la corporación presiona para que atrapen a Eric ya. Lo quiero aquí ahora mismo, es decir, ya. Lo quiero aquí ahora mismo, es decir, ya. No lo quiero para luego, es decir, después. Mi abuelo ha fallecido, es decir, muerto. Me gusta hacer el amor, es decir, practicar sexo. Soy un guionista terrible, o sea, pésimo. Cuando Eric recobra la consciencia, exige que le lleven ante el líder de los terroristas, quien, oh sorpresa, es la periodista Buenorra. Muy bien. Periodista y jefe de la UDH, ¿verdad? Algo parecido. Lo que sí que es algo parecido es el metraje que usan cuando despierta el siguiente cíborg. Exactamente el mismo del principio de la película. Como la tía está súper buena, convenza a Eric para que se una a la resistencia. Lo cual no me sorprende, ya que convenció a Zach Morris para que llevara esta pinta. Al parecer hay una información importantísima llamada Operación Eco, que eso es lo que deben descubrir. Y el nuevo cíborg ejecutor se prepara para la cacería. Basta ya. Bueno familia, mucha atención a la charla científica de esta escena. Este puede sobrepasar en dimensiones millonésimas cualquier técnica analítica o cualquier percepción sistemáticamente formulada o deducida de cualquier principio o método de la jodida ciencia. ¿Ves? Este muchacho ha estudiado. Este puede sobrepasar en dimensiones millonésimas cualquier técnica analítica o cualquier percepción sistemáticamente formulada o deducida de cualquier principio o método de la jodida ciencia. Pero no penséis que este exquisito guión se acaba aquí. ¿No deberías estar en el colegio? Si ahora estuviera en el colegio, no podría estar aquí, ¿no te parece? Hombre, no te lo voy a discutir. Por supuesto el cíberejecutor los localiza y asesina a todos excepto por supuesto la periodista Buenorra y a Eric. Aunque antes nos decían que las balas no podían penetrar su piel aquí curiosamente le arranca el brazo a tiros. No entiendo nada. Por cierto, no sé si os habréis fijado pero el brazo del robot tiene cinta aislante en los cables. ¿Alguien me ayuda? Tengo el brazo derecho atrapado bajo la chaqueta. Ahora verás. ¡Furambulismo! Por su lado Richard Norton quiere atrapar el mismo a Eric. ¿Quieres atraparlo, Ross? Ve tú a por él. Nuestros héroes consiguen la información de la operación Echo pero está encriptada. Tenemos mucha más acción insulsa y esta escena que me encanta. ¿Quién es usted? ¡No! Tu abuelita. ¿Eh, quién eres tú? Ya, que el destripador. Total, que nuestros héroes descubren de qué se trata la operación Echo y en ese momento Ross los encuentra. Los llevan ante los malos y por supuesto Eric reacciona. Mientras luchan la periodista es herida. ¡Soy actor! Solo es un rasguño. En ese momento llega Richard Norton que es un malo muy machote y suelta sus armas y tenemos una pelea final horrorosa. Mucho ojo a la coreografía. ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! Mientras la jefa de policía despierta a otro ejecutor, aunque la periodista intenta impedirlo. Vemos por tercera vez el mismo metraje del despertar. Eric gana a Richard Norton y en ese momento aparece el ciberejecutor. Soy la unidad 7 de la División Federal de Ejecutores Núcleo. Tenemos un problema. ¡Oh Dios mío! ¡Un cable tira de mí! Así que Eric escapa pero acaba con el ciberejecutor de esta manera tan verosímil. Claro, su piel es impenetrable por las balas pero nadie había dicho nada de manos desnudas. ¿Qué? Aunque nuestros protagonistas saben que es la operación Echo, nosotros no sabemos de qué va, ¿verdad? Aquí tenemos una escena del senador donde aparece el bueno de Dragon Wilson, le pega una paliza a todo el mundo y dispara al senador. ¡Ah! Que la operación Echo era que el senador era un robot. ¡Es un robot, nuestro! ¡Enfócalo bien! ¡Ah! ¿Y? Con el colapso de CiberCorp y la retirada del sistema judicial por ordenadores por el gobierno, el presidente de CiberCorp, Craig Raums, ha desaparecido. Es buscado por delitos de traición, conspiración y asesinato. Pues sí, tenemos un final feliz a pesar del montón de policías inocentes que ha matado al bueno de Eric. Eso está bien, claro. Y se acabó. ¿Seguro? Soy la unidad 8 de la División Federal de Ejecutores Núcleo. Pues sí, familia, así termina CyberTracker, es Ciborg Ejecutor. Una película de estas, un subproducto de serie B, protagonizado por Don de Dragon Wilson, que no podemos esperar gran cosa, que copia, pues, parte de Terminator, de Robocop, todo muy de pacotilla y muy barato. Eso sí, con un montón de explosiones. Y también podríamos decir que esta película es más cara que las dos películas anteriores de VideoBag. Eso seguro. Eso seguro. Karate contra Mafia y Tiburón 3 falsas no valen, no se han gastado nada. Aquí por lo menos explotan coches y eso, ¿no? Algo es algo. Bueno, familia, lo único que os digo, lo único que os digo de esta película, aparte de que es horrorosa, es que tenemos una secuela. Tenemos una secuela que, ya os digo yo, que supera en todo a lo que acabamos de ver hoy. Esta película, por cierto, cortesía del bueno de Tanatorius Mortal Band, del Rato Muerto, un canalazo que os recomiendo a todos, que me ha regalado esta película y la vamos a ver, por supuesto, en el siguiente VideoBag. Eh, CyberTracker 2, joder, nada más que mirad la portada, por favor. Ese Robocop ahí del baratillo Tomal, hostia, tío, que bien me lo voy a pasar. Bueno, ese ya el siguiente VideoBag, ¿cuándo? La semana que viene, ya hemos pillado carrerilla, ya da igual, ¿eh? Así estamos, dándolo todo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos la semana que viene con CyberTracker 2 en un nuevo VideoBag. Por cierto, otro viernes, otro VideoBag. Joder, macho, estamos on fire. Nos vemos la semana que viene. Joder, sí, todo eso, cojo de macho. Increíble que no hubiera aparecido, que no haya salido el señor, cojo. Me parece increíble, no, nada, no. No había aparecido en ninguno aún este sujeto. Pones otra vez, pones otra vez. No, no, no. La película no puede seguir, después de eso no puede seguir. Hostia. Hostia. Bueno, señores, en esta escena de la película vamos a ver... Bueno, bueno, Agnes es como Alexa, esto es impresionante. A ver qué más ven en el... Coño, un asistente con... A ver... Perdón, perdón, pero a ver... No. No saquéis eso más. Perdón. Por favor. A ver, perdón, perdón. No saquéis eso más que yo. No, no. No, no... No, no. Gracias por ver el video.